Eso, a bailar, a bailar, a bailar Con este homenaje para mi espinilla de pecho blanco Cantada con toda mi alma y corazón Como dice Vino volando del monte con una alita quebrada Y sus patitas cansadas llenas de sangre y dolor Yo la tomé entre mis manos y la curé tiernamente Y un piquetito en la frente muy suavemente me dio Mi aguilla, pecho blanco, como me acuerdo de ti Fiesta mira, mi mascota Y fiel guardián para mi Cuántas historias compartimos Tú y yo, mi querida mascota Que hoy se queda en mi alma y mi corazón Yo la cargaba en el hombro Luego muy ágil volaba Y en las noches vigilaba Desde un frontoso frutal Mi aguilla, pecho blanco, como me acuerdo de ti Fuiste amiga, mi mascota Y fiel guardián para mi Eso Y como lo baila Toda mi raza campesina Con esta linda historia Así, 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 así El cascabel me cuidaba Con el collo de reguía Hasta que rendido huía Allá por el matorral Han pasado cinco meses Y una tarde de febrero Se fue por otro sendero Hace una presa a volar Mi aguilla, pecho blanco Como me acuerdo de ti Fuiste amiga, mi mascota Y fiel guardián para mi Y aunque ya no te tengo En mis recuerdos Siempre estarán Aquí bien guardadas La esquililla de pecho blanco Los super alegres